Pero es una ley mucho más profunda, no lo podría hacer ahora, pero en todo, digamos, en la intercalación con la convivencia con el resto de las comunidades. En el área de los servicios, poder hacer una ciudad, trabajar en conjunto con los organismos del Estado Provincial, la verdad que no hemos tenido oportunidades, porque tampoco entendemos muy clara la política de recaudación. No entendemos muy clara la política de distribución de esa recaudación. Tampoco entendemos la política del uso de los recursos humanos. Son cosas propias de una gestión que a nosotros nos parece que hay que modificar. Que a nosotros nos parece que hay que modificar. Así que, bueno, estar con un compañero en la Intendencia, que signifique poder llevar adelante un modelo común con las obras de infraestructura necesarias que necesita Río Vallejos, pero imagínense que con las 700 casas más que vamos a hacer en el San Benito, prácticamente vamos a tener que montar un acueducto nuevo. Está llegando lo interconectado a Río Vallejos. Hay que ver también cómo expandemos la potencia industrial y la logística de esa potencia industrial a Punta Loyola. Y estas son cuestiones que hay que programarlas de antemano, con mucho tiempo. Por lo tanto, uno se siente mucho más cómodo con alguien que comparte ideológicamente la visión de provincia y de país, que con alguien que no, que evidentemente no, que tiene otro modelo, que yo no lo conozco, pero que por lo menos en la práctica se manifiesta como un modelo adverso al del Frente para la Victoria. Para el gobernador, por ejemplo, usted mencionó el San Benito recién, una deuda que ha tenido cada uno de los municipios, cada una de las gestiones municipales de nuestra ciudad. ¿Puede ser que en una gestión donde comparten el mismo color político con el gobierno se avance en esto? Sí, yo creo que sí. Porque no es solamente ampliar el ejido urbano. Eso sería una cuestión formal en lo legal. Acá lo que tenemos que ver es cómo programamos los servicios que tenemos que llevar hacia esa área. O sea, uno habla con, por ejemplo, acá está el candidato, uno de los candidatos al justicialismo, Raúl Cantín, y él tiene claro qué hay que hacer con el San Benito. He hablado con los demás, también tiene la misma posición, pero yo no sé qué piensan el resto de los candidatos de la oposición. Pero bueno, a nosotros nos parece que hay que acordar con el gobierno nacional y la provincia las grandes obras de infraestructura que hay que llevar al barrio para que este barrio pueda ser el futuro pulmón de Río Gallegos. Y si es que se comparte, se va hacia allá toda el área de los servicios y demás. Nosotros vamos a acompañar a los candidatos del justicialismo porque es una decisión política que la Presidenta ya ha adoptado. Nosotros tenemos que hacer un plan de obras para la ciudad capital que tenga que ver con el desarrollo que nosotros esperamos pueda tener Río Gallegos a partir de la llegada, inclusive de la línea de 220. Así que entendemos que eso, más la planta de Nitramar en Punta Loyola, la puesta en funcionamiento de la refinería y otros proyectos más que tiene en mente el Ministerio de Planificación Federal con la provincia, podamos hacer de Río Gallegos una ciudad de la logística de Loyola en industrial. Y después, obviamente, lo que significan obras del deporte, la cultura y la educación, bueno, más lo que ha hecho ya la provincia y lo que va a seguir haciendo los próximos cuatro años, necesitamos un aporte muy importante del Gobierno Nacional. Estimamos que son obras que superan los 200 millones de dólares, por el cálculo que hicimos. ¿Le han llamado la atención a la cantidad de suplemas que hay? ¿Esto puede llegar a confundir a la ciudadanía en algún punto? Porque son muchísimos. Sí, no es lo óptimo. No es lo óptimo, pero bueno, es la expresión de los partidos mayoritarios. Fíjense que han instalado suplemas toda la fuerza política de Santa Cruz y en algunos casos con muchas sorpresas, ¿no? Posicionamientos. Pero bueno, es importante que la gente pueda... Mirá, acá yo creo que hubo una elección el 14 de agosto que dio un marco, esa elección dio un marco de los votos del Frente para la Historia y los votos de la oposición. Para mí esa elección es el punto de partida del análisis que tenemos que hacer. Porque por más suplemas que hayan, si todos pescan en el mismo pozo, los votos no tienen por qué multiplicarse. Eso depende del análisis político que haya hecho cada fuerza. Nosotros tratamos que la nuestra sea lo menos posible. Es más, los principales candidatos a intendentes del Frente llevan dos colectoras únicamente. Por lo tanto, bueno, entendemos que es la mejor forma para no confundir a nuestros propios afiliados.